Elena Morales tiene solo 14 años y ha iniciado su propio emprendimiento. Emprendimiento sustentable y de cuidado al medio ambiente porque ha iniciado un vivero orgánico en la ciudad de Resistencia. Vamos a conocerla a continuación. En la ciudad de Resistencia funciona un vivero. Vamos a hablar con quien está a cargo de este vivero. Ella es una jovencita, se llama Alina. Vamos a preguntarle precisamente a Alina. Alina, acércate un poquito, ¿cómo te va? Y bueno, contame un poquito lo del vivero. Bueno, esto empezó con mi mamá y sigue hoy en día conmigo, pero también trabajamos nosotros juntas. Colaboramos mucho en el tema de la tierra, el compostaje, las latas. Esto nos traen las personas que traen basura, nos traen muchas latas, que la verdad, muchísimas gracias. Le quiero agradecer a todas las personas que traen latas. También nos dan mucho sintético, que la verdad, muchas gracias también. Y con eso decoramos, que también el amarillo, rosado, todo esto repele mucho el tema de las pestes. O sea, el color tiene su fundamento. Claro, tiene como ese repelente cromático. Entonces, no solo es la lata la que cumple una función de reutilizar, sino también el color y la planta queda intacta. Es muy interesante todo esto, porque la verdad, el que tenga plantero y quiera tenerla lejos a las pestes, píntalo de algún color muy fuerte, muy llamativo. Por ejemplo, el amarillo. Bueno, vamos a corrernos un poquitito y contame sobre esto que vemos aquí, que está en, por acá, por acá, Alina, en maples. Contame un poquito de este proyecto. Estos son maples que también nos traen mucho y esto que está acá, son suculentas que están en estas cápsulas de café. Se le saca esto, el café, el plástico que lleva adentro, se lo lava, se le pone tierra y la suculenta ya está. Y esto se lo puede poner en casa, como un adorno, como una planta hermosa o también de decoración. Pero también purifica el aire. Ajá. O sea que, mientras más purifica, mejor. Por eso es muy bueno tenerla en la pieza. O sea, esto es para interior. Para interior. Para decoración, para purificar el aire y para interior. ¿Cómo te surgió trabajar en todo esto? ¿La idea es de aquí a un tiempo comercializar también o ya lo venden? No. Mi mamá me dijo, ¿querés trabajar conmigo? Y yo le dije, bueno, vamos a intentar. Porque yo en ese momento como que no le veía mucho futuro a las plantas. Como que, ah, yo voy a vivir de eso, como diciendo, ¿qué onda? Y, bueno, y ahora veo que le tengo más aprecio a las plantas porque me enseñaron algo muy hermoso, de que la tristeza se va a través de ellas y la alegría viene. O sea, tener este momento colorido, tener el trabajo todo el tiempo y mantenerte despejada los problemas de la vida, es muy hermoso y siempre es lindo volver a dar vida a las personas. No solo vender, porque no es la plata lo que me interesa, sino que también es hermoso dar vida. Yo le decía, esta planta hace esto y todo, ¡wey, qué hermoso, qué hermoso! Y ahí, por último, Alina, ¿atrás tenés la huerta también? Sí, esta huerta la hizo mi mamá con un cajoncito, que hasta hoy en día yo la cuido, pero es de ella. Ajá. Tiene tomate, tiene tomillo, allá hay papa, allá hay incienso, perejil, orégano. ¿Esto lo puede hacer cualquiera en su casa? Claro. Ese cajón está hecho con pales. Se consigue pales, no sé, en alguna construcción, en algún lugar abandonado, y se lo saca las maderas que sirven, las que no, y empieza a hacer su propio cajoncito. Alina, por último, ¿la idea es seguir con todo esto? Sí. Después de la pandemia vamos a seguir y vamos a meterle, 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 y estamos pensando también nosotros y las escuelas que vengan acá, para que los chicos de mi edad y menores que yo, incluso mayores... ¿Cuántos años tenés, Alina? Yo tengo 14. Voy por los 15. Bien. Y estamos pensando que es mejor ahora que nunca, porque los chicos hoy en día, o de mi generación, estamos en las pantallas y no le vemos futuro a estas plantas, y es interesante que las personas vengan y aprendan algo nuevo. O sea, a mí me interesa mucho que personas así de mi edad vean esto y lo vean como un futuro. Gracias. Gracias.